Una embarcación de recreo autorizada para transportar a cuatro pasajeros, pero que llevaba 10, fue asegurada en Guaymitún por elementos de vigilancia y rescate marítimo de la Secretaría de Seguridad Pública. Como parte de las medidas sanitarias de prevención para reducir los contagios por el COVID-19, en la que la Policía Estatal tiene participación, fueron evacuados del yate de 33 pies de eslora a la orilla de la playa sus 10 ocupantes, entre los que había niñas y niños con sus familiares. Los elementos de la SSP, a bordo de la Embarcación Oficial Nº 841, trasladaron al bote de recreo a su base marina, a donde debería presentarse el propietario para los trámites correspondientes. El yate de nombre Pichancha está registrado a nombre del ciudadano Carlos G.M. y en el momento de los hechos tenía en mando el capitán Ángeles C. La Secretaría de Seguridad Pública exhorta a la ciudadanía a acatar todas y cada una de las disposiciones de las autoridades para reducir los contagios y proteger la vida y salud de la gente. En ejercicio de sus atribuciones, la SSP continuará la vigilancia por aire, mar y tierra para salvaguardar la integridad física de las personas y para que se cumplan las medidas por la pandemia. Notivision.